Antes que nada, agradecerle a la prensa que haya sido respetuoso y de los tiempos. La verdad que fue una situación difícil, sobre todo para la familia. Luego de un accidente automovilístico, una persona ha perdido la vida, luego de diferentes estudios. Y esta familia ya tenía decidido donar sus órganos en caso de un deceso. Y la verdad que, como dijo la gente del INCUCAI que vino a hacerle estudios, agradecer ese acto porque es una situación difícil, dura, complicada para los padres, para los hermanos, para todos los familiares y amigos. Tomar una decisión de qué parte de ese familiar pueda dar vida. La verdad que es una forma de agradecerle desde el hospital y hay gente que va a poder seguir viviendo gracias a ese acto tan valioso, en este momento tan difícil para esa familia, a la cual el hospital presenta su solidaridad con ellos y estamos a disposición para lo que necesiten. Con respecto al operativo, sí vino gente días pasados a hacer la contratación y luego una vez contratado y que se le comunicó a la familia de que ya no estaba con nosotros el familiar, se procede a hacer el operativo de donación. En este caso fueron donados los riñones y las córneas debido a que es lo que estaba, por así decirlo, en condiciones. Y bueno, eso ya están siendo colocadas en otra persona que le van a dar vida. La verdad que, nuevamente repito que es un acto solidario en un momento tan difícil para cualquier persona que es papá, como somos todos, y cuesta por ahí tomar esa determinación. El operativo fue, por así decirlo, exitoso, porque se pudo extraer en tiempo y forma, y eso fue para la ciudad de Córdoba, donde, bueno, están siendo colocados en otras personas, ¿verdad?